Muy buenas tardes nuevamente para toda nuestra audiencia de canal dieciséis, para toda la audiencia de canal dieciséis y mundivisión, estamos saludándoles de nuevo totalmente en vivo a esta hora de la tarde cuando son las tres con cincuenta y nueve minutos de este sábado quince de enero del año dos mil veintidós y nos ubicamos específicamente en el primer puesto de control policial de el país de Guatemala y es que como se había anticipado con anterioridad se estaba ya organizando una caravana de migrantes desde distintos puntos del país, desde distintos sectores y por supuesto también con hondureños procedentes de los diferentes departamentos quienes estarían emprendiendo el famoso sueño americano, la ruta migratoria y a esta hora de la tarde en el campo de la acción, en este puesto de control, nosotros podemos confirmarles que se está dando un reducido flujo de personas que no se ha experimentado hasta el momento, un grupo fuerte de migrantes, sin embargo en nuestro trayecto desde la zona de esquipulas hasta este punto de control hemos observado pequeños grupos de hondureños que están pasando por acá y las autoridades policiales nos han confirmado que los documentos que están solicitando por parte del gobierno de Guatemala, como se había indicado, por supuesto que la identificación, traer la identidad, traer la tarjeta de vacunación y también una prueba antígena, una prueba PCR con una anterioridad de no más de 72 horas y que quienes están presentando esta documentación pueden pasar, sin embargo minutos atrás presenciamos grupos de hondureños que no traían su documentación por lo cual ellos fueron remitidos nuevamente, fueron devueltos a la frontera entre estos dos países hermanos, vamos a trasladarles más mensajes próximamente porque también hemos dialogado con parte del grupo que iba en este sector y donde nos han asegurado que la situación en Honduras está bastante difícil y que ante esto se estarían pues buscando mejores destinos, destinos laborales, vamos a estarles presentando más actualizaciones en el transcurso de este fin de semana, de momento nos encontramos en este primer puesto de control policial ubicado en agua caliente y estamos ya en el sector, parte de territorio ya de la hermana república de Guatemala, Juan Ojara, adelante. Buenas tardes a todos los televidentes de las redes sociales, seguidores de página del canal 16 y como lo dice Jenny Santos pues nos ubicamos en el primer, en la primera línea, el retén de la hermana república de Guatemala donde las autoridades muy respetuosamente están solicitándole pues los documentos que tienen que traer los hondureños que quieran cruzar la frontera para la hermana república de Guatemala realmente que hay una relativa calma, hay bastante calma y han sido pocas las personas que han intentado continuar su camino migratorio han sido devueltos porque no tienen, no traen el requisito de la PCR, así de que muchas personas están o de las pocas personas pues están diciendo que van a la feria de Esquipula, sin embargo están siendo reconocidos como migrantes, ¿cierto? Claro, muy importante el dato que usted menciona, Juan Ojara, que este 15 de enero también se está celebrando en Esquipula, una feria muy tradicional que tiene que ver pues con la visita al Cristo Negro de Esquipula y es una actividad que convoca personas de todos los países a miles de personas y bajo este concepto pues algunos ciudadanos de distintos sectores aprovechan a pasar argumentando que van a esta visita, sin embargo como usted lo indicaba pues se está identificando también grupos de personas que van en búsqueda del famoso sueño americano Así es y bueno todo está relativamente tranquilo, bastante calma La mayoría de las personas que van a cruzar la frontera pues nos están comunicando que va a ser por Corinto, ahí es donde va a estar el mayor flujo y por Ocotepeque pues algunos van a intentar diciendo pues que van para la feria de Esquipula, pero están siendo devueltos y no cumplen con todos los requisitos que las autoridades guatemaltecas están solicitando y cabe resaltar y repito las autoridades guatemaltecas pues muy amables están pues tratando a las personas que están intentando pues cruzar y ellos simplemente pues están solicitando los requisitos que cada país pues tiene el derecho a colocar las restricciones necesarias pues estamos en momentos delicados de salud y pues esperamos que las personas puedan cumplir con los requisitos que es la identidad, el carnet de vacunación, la prueba PCR y bueno si hay menores de edad creo que tienen que venir con permisos de los familiares, Jenny Santos porque me imagino que más de algún menor de edad va a querer también cruzar la frontera Sí, el tema de la niñez es muy delicado y hay muchos protocolos y leyes pues que ya indican cómo debe ser el trato y la circulación de la niñez Nos comentaba a las autoridades guatemaltecas que de aquí más o menos hasta Chiquimula hay entre 4 o 5 retenes policiales donde pues hay personas también que van a intentar cruzar por puntos ciegos pero van a haber varios retenes a toda la distancia que hay de aquí hasta la frontera con México van a haber pues retenes que estén vigilantes a que se estén cumpliendo las leyes los requisitos de la hermana república Correcto, Juan Ojara voy a desplazarme un poco hacia adelante para que todos nuestros televidentes puedan apreciar el ambiente que se está viviendo en estos momentos pues y puedan ser testigos, total calma la que se vive en agua caliente y por supuesto que autoridades policiales y militares están en cumplimiento a su trabajo en este puesto de control y están pues totalmente ellos aquí esperando ya que se había anunciado y se había anticipado esta caravana y es ante ellos pues que se han generado estos preparativos como ustedes pueden ver totalmente establecidos y en orden estos puestos de control por parte de las autoridades policiales y las autoridades militares de Guatemala aquí a pocos metros también de este primer puesto se encuentra otro puesto sin embargo este es uno de los puestos más nutridos con autoridades policiales y militares en esta zona es lo que se está generando la información que se desprende en este momento en este momento cuando son ya las 4 de la tarde avanzando las 4 de la tarde con 6 minutos en este lunes 15 de enero del año 2022 cabe destacar que también hemos hablado extra cámara con colegas de Guatevisión y los colegas pues de Guatevisión nos han confirmado que en efecto sí se ha brindado se ha generado un desplazamiento de migrantes pero que ha sido un flujo relativamente menor en comparación con el flujo que se está esperando para la frontera Corinto donde se estaría generando el mayor número de desplazamiento de migrantes desde diferentes zonas en búsqueda del sueño americano así es lo vamos a mantener más informado más adelante vamos a estar pendiente de lo que esté pasando aquí en el punto fronterizo de agua caliente entre Honduras y Guatemala y bueno esperamos que siga esta paz esta normalidad y que las personas se acuerden de traer los requisitos que la hermana república de Guatemala está exigiendo identidad carnet de vacunación prueba PCR y si vienen menores de edad también traer los documentos y las autorizaciones para que puedan salir así que nos miramos más adelante creo que Jenny va a estar colocando unas entrevistas cierto con algunos inmigrantes Jenny si vamos a estar nosotros actualizando esta información Juan Ojara porque minutos anteriores tuvimos la oportunidad hemos dialogado con uno de los jóvenes hondureños procedente específicamente del departamento de Copán quien ha brindado algunas palabras para Guatevisión y para Canal 16 Mundivisión en Ocotepeque, Honduras estaremos en el transcurso de este fin de semana pendientes de la información que se pueda generar desde esta zona entre tanto les dejamos con estas imágenes totalmente en vivo desde el primer puesto de control que ha establecido el gobierno guatemalteco a través de sus entes de seguridad la policía y también los militares ya lo finalice ya lo finalice ya lo finalice ya lo finalice